Caballero, ha llegado la hora de poner cada cosa en su lugar No critiquen, si no saben la historia de los buenos rumberos Y el tumbador, para guarachar, bebamos un trago Candela a la tumba, y al repicador, y una sola voz Que sirva de guía, oído bombo, el guaguancó Lo digo yo que es un rico lindo, dulce y melodioso De un rico sabor, hay que concentrar No lo disparatemos, esto es guaguancó Pero que lindo suena cuando se canta bonito Cuando se canta bonito, cuando se canta bonito Pero que lindo suena cuando se canta bonito Como lo dijo el caballero de la salsa Hoy también yo se lo digo Pero que lindo suena cuando se canta bonito Sigue por tu lado, tú con tu fusión Que yo me quedo aquí con la salsa porque es bueno mío Pero que lindo suena cuando se canta bonito Que paren, que paren el reloj Que suban esa música Porque aquí ya llegó Bingo, vi el nene de la de la salsa dulce Pero que lindo suena 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 Piano bajo prosa, con campana y timbal Y también los metales, con maraca y güiro ¡Gracias!